Enrique Agüera Ibañez, candidato del PRI y Partido Verde Ecologista de Alcaldía de Puebla, reiteró su compromiso con la ciudadanía una vez logrando el triunfo el 7 de julio. Refrendó su compromiso de devolver la seguridad a la ciudad y trabajar de la mano con la ciudadanía en un modelo humanista. Todos sabemos hoy en Puebla que la gran preocupación ciudadana es la inseguridad. Y como yo lo he dicho antes, lo dije en el debate y lo refrendo ahora, con Enrique Agüera, los ladrones a la cárcel y los ciudadanos a disfrutar su ciudad. Vamos a regresarles a ustedes el lugar que se merece, así lo dije en el debate y lo reitero hoy. Vamos a construir un nuevo modelo de ciudad, un modelo de ciudad en donde no haya nada, nada más importante que las personas, que los seres humanos, un modelo humanista. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.